Hola gente bonita de YouTube Bien pues Este es un video rapido en el cual vamos a hablar De un tema que a todos nosotros nos interesa Que paso con Animalia Cuando va a ser Se va a ser La verdad es que muchos estamos muy preocupados Mas que nada por este tema del coronavirus A muchas personas les ha afectado Aca en México Entonces es obvio que todos nos preguntemos Si se va a hacer Si van a dejar entrar pocas personas Si va a ser mas ordenado Cuando va a ser la fecha Pero bueno ahorita vamos a hablar de eso Antes de esto quisiera pedirles un grandisimo favor Por favor vayan a suscribirse Al canal de mi amigo Héctor Bolaños Este canal de YouTube Habla sobre los cuidados Del Bulldog Inglés Como tenerlos Este amigo Héctor Tiene un criadero de Bulldog Inglés Estos perros son hermosos la verdad amigos A mi me gustan muchisimo Yo incluso hace tiempo tuve una perrita Bulldog Inglés Lamentablemente pues Paso algo muy malo con ella Si les gustaría saber que le paso Déjenmelo aquí en los comentarios Si les gustaría que hiciera un video Hablando sobre ese tema La verdad es que pues no vamos a hablar de eso ahorita De lo que si Quiero su apoyo Es que por favor Vayan a suscribirse A su canal de mi amigo Héctor Bolaños Así lo encuentran Héctor Bolaños De todas maneras aquí abajo En la caja de comentarios Ahí se los voy a dejar Vayan y suscríbanse También lo pueden seguir en su Instagram En su Instagram aparece A ver permítame Como BKB-Bulldogs Así es que vayan a seguirlo Y bueno Pues vamos a lo que venimos A hablar de Animalia Se han dicho muchas cosas sobre Animalia Muchos se han dicho que si se va a hacer La fecha de Animalia Era el día 27 y 28 de junio O sea este mes Entonces pues ya estamos bastante cerca ¿Verdad? De esa fecha 28 y 29 Era pues prácticamente ya en un mes Pero lamentablemente amigos Ya hubo un comunicado de OFX Del amigo Tonatiuh Y pues ya no se va a hacer En esa fecha Les voy a leer el comunicado Para que escuchen lo que dice Ciudad de México A 31 de mayo del 2020 A nuestros expositores Asistentes y seguidores De Animalia México En atención a los múltiples mensajes Y comentarios recibidos En diferentes redes sociales Con referencia a COVID-19 Y al desarrollo de Animalia México Cinco años El... Ah, perdón, perdón Me perdí El cual estuviese programado Para los días 27 y 28 de junio Del presente año Se les comunica oficialmente Que se reagendara la fecha Como se acordó Esperaríamos a finales de mayo Para ver como se iba desarrollando La pandemia Y tomar la mejor decisión Pensando en todos En todos los que formamos Parte de este gran evento Tomamos en consideración El semáforo que ha implementado El gobierno federal Así como la Secretaría de Salud Se busca la reasignación De la fecha Para finales de agosto O principios de septiembre Para que el evento Siga su curso Ya que sabemos La importancia Que tiene para todos Y vaya que sí es importante En la organización De este evento De flora y fauna exótica Siempre nos hemos manejado Con legalidad Y transparencia Seguiremos monitoreando De cerca Estas condiciones Cambiantes Y la información Más actualizada Proporcionada Por las autoridades Federales Estatales Y locales Esperando que a finales Del mes de julio El porvenir Sea positivo Para todos Los exhortamos A no entrar En especulaciones Debemos acatar Las medidas De prevención Recomendadas Por las autoridades Sanitarias Ya que es un tema De responsabilidad Social Atentamente Manuel Tonatiuh Rosales Martínez Y bueno pues Como ven amigos Tan fácil Es decir Que lo están recorriendo Y va a ser El 28 y 29 de junio Buscan una fecha Aproximada De finales de agosto Principios De septiembre Esperemos Que para esas fechas Ya se haya calmado Mucho más Esto de este tema Del coronavirus Acá en México Lamentablemente Mucha gente No ha hecho caso Seguimos Teniendo más Infectados Ha habido más muertes Lamentablemente Entonces pues Debemos de tener Mucho cuidado Pero como ven Ya es probable Una fecha Entre finales de agosto Y principios de septiembre Obviamente Cuando sepa la fecha Yo aquí Se las voy a dar Y yo Si voy a ir a Animalia Amigos Seguramente con las medidas Gel antibacterial Tu cubrebocas Tal vez careta Vamos a ver Como le hacemos Pero ahí vamos a estar Vamos a estar grabando Para todos aquellos Que no puedan ir Entonces pues no No se preocupen Amigos Ahí vamos a estar También No sé Hablando Sobre el tema Se me borró Se me borró la cinta Ah ya me borró Bueno El punto Es que Se había dicho Que muchas 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 personas Muchas comercializadoras Grandes No iban a venir Se había dicho Por ejemplo Que Reptilink No iba a venir Que RT Reptiles No iba a venir Los amigos De Magna Dragon No van a venir Bueno Muchos Muchos Principalmente De los foráneos Dijeron que Si se hacía Animalia No iban a venir Entonces pues Obviamente Era muy lamentable Iba a ser un Animalia Muy incompleto Pero que bueno Que se pospuso Y esperemos De verdad de corazón Que todas esas Comercializadoras grandes Que también Pues traen muchos animales Muy bonitos Puedan venir Y podamos Pues tener más variedad Y comprar más cosas Pero bueno amigos Pues solamente Para esto Era este video Para decirles Que no se decepcionen Yo voy a estar Ahí en Animalia Yo les voy a decir La fecha Cuando se haya dicho Ya se haya especificado Que fecha va a ser Y pues ahí nos vemos Esperemos que Que todo salga bien Y que todo vaya Pues mejorando Cuídense mucho amigos Ya saben Suscríbanse Denle like al video Compártanlo Por favor No se olviden de irse A suscribir Con mi amigo Este Héctor Bolaños A su canal de Youtube Por favor Váyanse A suscribir Está muy bueno el contenido La verdad Me gustan mucho Sus perritos Incluso estamos pensando Traernos uno Pero bueno Eso ya lo veremos Un poquito después Y pues hay más sorpresas En el canal Hay nuevos animales Se los mostraré En esta semana Disculpen que ya no había subido video He tenido mucho trabajo Pero bueno Pues ya vamos a estar aquí Más al pendiente del canal Aunque estoy subiendo videos Así sin editar Con errores Con pausas De dos minutos En lo que Regresa A mi lo que iba a decir Pero bueno Pues lo importante Es estar aquí Que Que estemos con ustedes Y que ustedes tengan Actualizaciones Que sepan Y que aprendan Cosas buenas De aquí de este canal Así es que bueno Gente bonita de Youtube Cuídense mucho Pero cuiden más A sus reptiles Bye Bye